40 restaurantes ubicados en la ciudad de Shanghai han recibido una estrella Michelin este año en comparación a los 34 que la obtuvieron en 2018. La publicación de la cuarta edición de la guía Michelin Shanghai nos ha dejado este y otros datos que interesarán a los amantes del buen comer. El restaurante francés Ultraviolet, regentado por Paul Pirate, ha conseguido retener su puntuación de tres estrellas, la más elevada de la guía Michelin, por tercer año consecutivo. Ocho restaurantes han obtenido una calificación de dos estrellas, mientras que otros 31 establecimientos han recibido una. De entre los 40 restaurantes galardonados, 29 están centrados en la cocina china. Creo que lo que tienen de especial los restaurantes chinos son los ingredientes, los nuevos sabores que no se encuentran en otro tipo de cocina. La textura o la forma es algo alternativo. Para mí es muy diferente a todo lo que he probado antes de venir a Shanghai. La guía Michelin sobre la parte continental de China se publicó por primera vez en 2016 en Shanghai. Esta guía culinaria se elabora en más de 30 países y regiones de todo el mundo. La denominación de Estrella Michelin es sinónimo de buena cocina y los restaurantes galardonados exhiben sus estrellas con orgullo. La guía otorga una puntuación comprendida entre 0 y 3 estrellas y se basa en evaluaciones anónimas. CGTN en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!